Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de tigres en contra del Hyundai Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like Y de allá si crees que el equipo de tigres vencerá al Hyundai Crack, quédate hasta el final de este video Te diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que traemos en directo el partido entre tigres y el Hyundai Correspondiente al Mundial de Clubes Cracks, no olviden comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Desde que ciudad o países que apoyan al equipo de tigres Les estaré dando like a todos sus comentarios Y también si comentan, les estaré mandando un saludo en mi próximo video Así que amigo, ya lo sabes, deja tu buen like Y también suscríbete y activa la campanita de notificaciones Y bueno cracks, llegó el día para tigres Este jueves 4 de febrero, el equipo de tigres hará su debut En el arranque del Mundial de Clubes Cuando los auriazules busquen dar un golpe de autoridad Y demostrar que quieren pelear por las instancias finales Ojo amigos, es de vital importancia No caer en excesos de confianza Ahora que se enfrentan al Ulsan Hyundai Que saldrá también decidido a ganar y avanzar a las semifinales Amigos, este partido dará inicio bastante temprano Ya que iniciará a las 8 de la mañana Y bueno banda, por un lado tenemos al conjunto del tigres Los tigres dirigidos por el Tuca Ferretti Llegan a este Mundial de Clubes por primera vez en su historia Con la misión de ser protagonistas Y es que como recordaremos Se proclamaron campeones de la Liga de CONCACAF Al vencer 2 a 1 a Los Ángeles FC de Carlitos Vela En el mes de diciembre Así es amigos, los tigres llegan bastante motivados a este partido Están teniendo un buen torneo en la Liga MX Donde marchan quintos Con dos triunfos, un empate y una derrota En su último partido de la Liga MX Jugaron frente al Necaxa En esa ocasión terminaron por empatar a uno Con una anotación de Carlos Salcedo Y ahora frente al Hyundai Ya tendrán a sus delanteros estrellas Y es que en este partido el Tuca Ya contará con Guignac Y Carlos González Tal vez lo veamos alineado Pero al segundo tiempo Ya que aún sigue resentido de su lesión Por otra parte amigos Tenemos al Hyundai El Hyundai es un equipo de Corea del Sur Se proclamaron campeones De la Champions League de la AFC Y ahora frente a los tigres Lucharán para obtener la victoria Cracks Cabe destacar que el equipo subcoreano No ha jugado un solo partido En lo que va del año Por lo que frente a los tigres Será su debut en este 2021 Esta situación la puede aprovechar El conjunto del Tuca Y salir a dar un golpe de autoridad Y ganar para así avanzar Hasta las semifinales Amigos En caso de que el equipo de tigres Gane y avance Se estaría midiendo Al equipo de Palmeiras Campeón de la Copa Libertadores Pero eso amigos Ya lo veremos más adelante Y bueno amigos Dicho todo esto El partido del Mundial de Clubes Entre tigres y Hyundai Podrá seguirlo a través De la señal en vivo de Se verá por el canal De Fox Sports En México Y en Centroamérica Mientras que en los Estados Unidos Va por el canal De Fox Sports Deportes A partir de las 8 am Hora del Tiempo En el Centro de México En Estados Unidos Dará inicio A las 6 am Hora del Pacífico Y a las 9 am Hora del Este Para que se programen Y pongan sus alarmas Y no se pierdan De este gran partido O bien si no cuentan Con esto O bien si no cuentan Con estos canales No se preocupen Pueden buscarlo aquí mismo En Youtube O también pueden buscarlo Por Facebook Cracks Hemos llegado al final De este video Si te gustó No olvides pegar tu buen like Y comentar aquí abajo En la caja de los comentarios Si te funcionó Y nos vemos Por un próximo video ¡Gracias!